La primera pregunta para Martín, Gustavo Yarrosch para F10. Martín, te quiero preguntar si se dio el partido que esperabas y si es un alivio llegar a la última fecha sabiendo que River depende de River, ¿no? Primero, buenas noches para todos. Sí, Gustavo. Estábamos contra el reloj y sabíamos que estos dos partidos no nos quedaba otra que matemáticamente sacaron los seis puntos, empezando por hoy había que ganar. Y bueno, decidimos arriesgar tantísimas veces en ir altísimo desde la presión, intentar robar alto a pesar de dejar muchísimas veces a un equipo con muchísima jerarquía y a nuestras defensas con mucho espacio a nuestras espaldas, pero creo que salió bien, creo que salió muy bien y que hicimos un gran partido, un gran partido contra un gran rival, creo que sobre todo el primer tiempo hicimos un grandísimo desgaste, generamos cantidad de situaciones de gol, pocas veces el rival en el primer tiempo nos gravitó. Bueno, sacamos uno de los dos partidos que hay que sacar adelante y que nos permite llegar a la última fecha con posibilidades de pasar a octavos.